Los gallegos, el padre y el hijo, van en un burro y se oye un peo, pero una cosa, a veces que parecía un trueno y le dice al hijo al padre, dice Padre, ¿ese peo ha sido suyo? Dice, sí, mi hijo, dice Ya a mí me extrañaba, era mucho peo para un burro, ¿eh?